¡Ajá! Oye, mami Vamos un momentito de que a mi hombre Carmen Quiere comprar una tarjeta de móvil Y después nos vamos a la calle, rama, ¿ok? Querido, estáis todo ese, ¿no? Querido Oye, mami Que la pasión tiene ¡Va! Calle en Ramada Mayor Novia de nuestra ciudad Como dos arterias principales de mi Santiago Resulta tan familiar Ver las parejas vaciar Como van y vienen para arriba y para abajo Me gusta ver al calor del sol ardiente La sonrisa de la gente Felices al caminar Así es la calle Más frivorosa La más hermosa De mi Santiago ¡Va! 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 ¡V Va! ¡Va! 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 V-da! En MI ¡Va! salga arriba ¡Yo voy callad abajo Por mi talla ramera En Canadá, dice mi Santiago Santiago, cuna y pan, yo te quiero